Y por último en la sesión de hoy vamos a ver cosillas con los formularios, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un formulario bastante simple con tres campos de texto y hemos creado tres estilos, ¿vale? E-mail, Twitter y web. Necesitamos tres archivitos que están por aquí aquí en imágenes tenemos e-mail, Twitter y web. Lo vamos a copiar aquí en imágenes, ¿vale? Entonces tengo ahora mismo tres campos, pero son muy feillos, no tienen nada son unos cuadros básicos. Entonces voy a añadir el CSS ¿vale? Venga. Voy a pegar y voy a interpretar lo que pone aquí. Input, campos de entrada, ¿vale? De texto Pues tamaño, 120%, un poquito más grande de lo normal color, color de fondo del cuadro, el borde del cuadro el radio del borde para que salga redondeadito el padding, que es la separación del texto para que no salga todo pegado el texto ahí que no se repita el fondo, ahora vamos a explicar lo que es la posición del fondo, ahora vamos a explicar lo que es que se represente como un bloque y que haya una separación, un margen de 10 píxeles. Luego cuando tenga el foco o pase por encima, es decir, cuando vaya a escribir o pase el ratón por encima, que cambie el colorcillo y el borde. Y luego para cada uno de los tres tipos, digamos, que hay ya hemos visto cómo ha cambiado email, Twitter y web, una imagen distinta, ¿vale? Email, Twitter y web. ¿Por qué no salen? Porque hemos creado la carpeta de imágenes y aquí pone imágenes. Entonces, si ponemos imágenes tiene que salir ¡Ping! ¡Ole! ¿Vale? Entonces background, yo le puedo poner una imagen de fondo que sea esto. Si yo le pongo no repeat lo que le estoy diciendo es que no la repita es decir, que le pongo una vena más. Voy a comentar esta línea a ver cómo sale ¡Ey! ¡Uy! Que claro, se repite, rellena todo con eso ¿Vale? Con lo cual es difícilmente Entonces la manera de que nos haga ha sido horrible es no repeat y luego esto lo que dice es la posición 8 píxeles de arriba 9 píxeles de la izquierda Así que queda perfecto los campos ¿Cómo he quedado? Bien, ¿no? que se le pongo ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!